Cuando el sol se pone, la competencia se pone, la competencia se caliente con el AVP Luminator. Elige la pelota que usan los profesionales. La luz natural activa, el brillo y en la escuridad y cubreta de cuero sintético, por lo que siempre es el momento adecuado para jugar al voleibol. Este producto está cubierto en cuero sintético texturado de alta calidad. Tenemos la pelota que chase el juego.